El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió emitir órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de defensa, Joab Galán, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Israel ha calificado la medida como una desgracia histórica. El Ayatollah Ali Khamenei declaró cinco días de duelo nacional tras la muerte del presidente Ibrahim Raisi. El líder supremo aprobó que el primer vicepresidente asuma las riendas del país, mientras que los funerales de Raisi iniciarán este martes. Julian Assange podrá apelar la decisión de la justicia británica de entregarlo en extradición a Estados Unidos. El Tribunal Superior de Londres concedió esta última instancia al fundador de Wikileaks, que es solicitado por Washington por cargos de espionaje. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a comenzar con información relacionada con la guerra en Gaza. Y es que este lunes el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que pidió varias órdenes de captura en relación con el desarrollo del conflicto. Karim Han señaló que va a solicitar la aprehensión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de su ministro de defensa, Joab Galant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Según Han, ambos funcionarios israelíes tienen responsabilidad penal por actos como matar deliberadamente de hambre a civiles, homicidios intencionados, entre otros. Crímenes que hacen parte de un ataque sistemático contra la población civil palestina, según dice el fiscal. Al mismo tiempo, Han pidió órdenes de captura contra tres líderes de Hamas por el ataque terrorista en el que fueron asesinados más de 1.100 personas. Tengo motivos razonables para creer sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de defensa tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, lesiones graves al cuerpo o la salud, o tratos crueles, matar o asesinar intencionalmente y dirigir intencionalmente ataques contra una población civil. La respuesta de Israel no se hizo esperar. El ministro de Exteriores señaló que el pronunciamiento de la CPI es escandaloso y se equipará con volver a atacar a las víctimas de Hamas del 7 de octubre. Asimismo que se abrió un Consejo Especial de Guerra para responder a la medida y rechazo que también provino desde la oposición. Hay que decirlo también, es un terrible fracaso político. Al final, fuimos a la guerra cuando todo el mundo estaba detrás de nosotros. Llevo meses advirtiendo que no se hace ningún trabajo político en el mundo y parte del resultado es que se está convirtiendo en un fracaso político del peor tipo. Hacemos un llamado a los estadounidenses. Espero y creo que su gobierno nos respaldará y esperamos que el Congreso se reúna y condena estas órdenes de arresto. El Estado de Israel ha librado una de las guerras justas después de la masacre perpetrada por la organización terrorista Hamas contra sus ciudadanos. El Estado de Israel lucha de la manera más moral de la historia, cumpliendo al mismo tiempo con el derecho internacional. Establecer paralelismos entre los líderes de un país que salió a defender a sus ciudadanos y terroristas sedientos de sangre es una ceguera moral y perjudica su obligación y su capacidad de defender a sus ciudadanos. Perjudicaría la capacidad de cualquier país de defender a sus ciudadanos y constituiría un crimen de proporciones históricas. Entre tanto, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en el enclave. Uno de ellos mató a 20 palestinos en sus casas el domingo, según afirmó una fuente hospitalaria. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, más de 810 mil personas se han visto obligadas a huir del área de Rafada, en el sur de Gaza, ante la amenaza de una operación terrestre a gran escala. El total de muertos ascendió a más de 35.500. De lo que era este edificio solo quedan escombros. Una explosión tomó a todos por sorpresa. Adentro estaban algunas familias. Indefensos, los rescatistas extraen decenas de cadáveres de entre los escombros. Nadie se esperaba esto. Es una zona tranquila y todos los residentes son civiles y no hay nadie perteneciente a facciones o milicias. Los combates se intensificaron en el norte, en Yabalia, y en el sur, en Rafah, donde el ejército israelí afirma haber neutralizado a unos 50 combatientes de Hamas. Según la ONU, más de 800.000 palestinos se han visto obligados a huir de Rafah desde que se reanudaron los combates. La pregunta siempre es a dónde ir y seguimos diciendo que no hay absolutamente ningún lugar a dónde ir porque no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza. Al otro lado de la frontera en Israel, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos se reunió con Benjamin Netanyahu. El objetivo, presentar un plan donde Arabia Saudita reconocería la existencia de Israel. A cambio, el Estado judío aceptaría la soberanía de Gaza por parte de la autoridad palestina y no se opondría a la posible creación de un Estado palestino. Con una clara negativa del primer ministro israelí, que por el momento espera obtener el control ilimitado de la franja de Gaza. Pasamos a Irán. Allí el Ayatollah Ali Khamenei decretó cinco días de luto nacional por la muerte del presidente Brahim Raisi y del ministro de Exteriores, José Inamir Abdullahian, tras casi medio día de intensa búsqueda del helicóptero en el que viajaban y que se estrelló contra la cima de una montaña cerca de la frontera con Azerbaiyán. Ampliamos en el informe. Las imágenes dan testimonio de la violencia del accidente. En las montañas, entre los árboles, esto es lo que quedó del helicóptero en el que viajaba el presidente iraní, Ebrahim Raisi. El suelo del lugar está ennegrecido, resultado del incendio que destruyó la aeronave. Este lunes por la mañana, la televisión estatal confirmó la muerte del mandatario. El servidor de Reza, el servidor del pueblo iraní, el Ayatollah Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, murió como un martín al servicio del pueblo iraní. Durante toda la jornada del domingo, los equipos de rescate avanzaron con dificultad en la zona del accidente, en unas condiciones meteorológicas terribles. En este camino de tierra y con escasa visibilidad, decenas de equipos avanzaban a menudo a pie, sin éxito. A bordo del helicóptero iba también Joséín Amir Abdullayan, ministro de Asuntos Exteriores. Ambos viajaban a la frontera con Azerbaiyán para inaugurar una presa. En Mashat, ciudad natal del presidente, cientos de fieles contuvieron la respiración y rezaron por el líder de 63 años. Al mismo tiempo, estallaban los fuegos artificiales. Hubo escenas de júbilo en algunos distritos de Teherán y también en la ciudad de Maksa Aminí, quien murió hace dos años tras ser detenida por la policía moral por llevar el velo de forma incorrecta. El régimen de Ibrahim Raisi reprimió duramente la revuelta que le siguió. Según estipula la Constitución, tras el fallecimiento del presidente, se esperan nuevas elecciones en un plazo de 50 días. Pasamos ahora a Reino Unido. El Tribunal Superior de Londres concedió a Julian Assange una nueva apelación contra su extradición a Estados Unidos. La medida llega luego de que los jueces dictaminaran que Washington no entregó garantías satisfactorias de que Assange no enfrentaría la pena de muerte y que se le iba a permitir acogerse al derecho a la libertad de expresión de la primera enmienda en un juicio. Julian Assange es solicitado por la justicia por el cargo de espionaje tras revelar miles de documentos clasificados de la inteligencia estadounidense. Los jueces tomaron la decisión correcta. Pasamos mucho tiempo escuchando a Estados Unidos ponerle lápiz labial a un cerdo, pero los jueces no se lo creyeron. Como familia nos sentimos aliviados. Pero ¿cuánto tiempo más puede continuar esto? Estados Unidos debería leer la situación y abandonar este caso ahora. Ahora es el momento de hacerlo. Simplemente abandonen este vergonzoso ataque contra los periodistas. La prensa y el público se viene produciendo desde hace 14 años. Pasamos ahora a España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió a Javier Milei rectificar sus comentarios en los que acusó a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, de corrupta. Por estas declaraciones, el gobierno español llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y desde la Cancillería. Dicen que se contempla la posibilidad de romper relaciones diplomáticas. La idea es que él nos amplía. Javier Milei terminó su primera visita a España con los aplausos de los seguidores del partido de extrema derecha, Vox. Durante este viaje, el presidente argentino no se reunió con el rey Felipe VI y con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pero sí calificó a este último de calaña y tildó de corrupta a su esposa, Begoña Gómez. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. La relación diplomática entre ambos países ya estaba tensa, sobre todo después de que el ministro español de Transportes, Óscar Puente, surgió a principios de mayo que Milei había consumido drogas durante su campaña electoral. Pero esas últimas declaraciones del mandatario argentino provocaron una reacción sin precedentes por parte del gobierno español. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos, unidos por fuertes lazos de hermandad. Además de solicitarle a Milei que pida disculpas públicas, el jefe de la diplomacia española llamó a consultas indefinidamente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, una de las herramientas más fuertes de protesta en términos diplomáticos y que el gobierno español ha utilizado en pocas ocasiones en su historia reciente. Noticias de América Latina, con más del 94% de los votos escrutados, el presidente de República Dominicana Luis Abinader logró mantenerse en el poder con alrededor del 57% de los sufragios. En su discurso de victoria hizo un llamado a la unidad del país. Más detalles con nuestro enviado especial a Santo Domingo, Lluís Muñoz. Primer día tras la reelección del presidente Luis Abinader en República Dominicana, en unas elecciones que no han tenido mayor emoción, pues ya en la campaña electoral se indicaba en todas las encuestas que Abinader lograría el triunfo en primera vuelta. También unos comicios en los que ha destacado la fortaleza democrática, algo que el propio Abinader destacó en su discurso, pues sus contrincantes Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana y Leónel Fernández, de Fuerza del Pueblo, le felicitaron rápidamente. Las claves para los analistas de este triunfo se centran en una fortaleza institucional mejorada por Abinader, también en una mayor transparencia en cercanía con el pueblo, en una buena gestión economía de crisis como la del COVID-19 o la guerra en Ucrania, y también por la mano dura contra la migración haitiana, pese a las críticas de las organizaciones internacionales. Luis Abinader consigue el triunfo en la presidencia, también un contundente triunfo en el legislativo, que termina este ciclo electoral con el empezado en febrero, con las elecciones municipales donde también cosechó una gran mayoría y que le otorgan prácticamente el poder absoluto. Cerramos en México. Iniciamos una serie de reportajes de cara a las elecciones del 2 de junio. Aunque los números que manejan distintas organizaciones pueden variar, la cifra de desaparecidos ronda los 100.000 en el país. Detrás de cada desaparición hay una familia que lucha por una investigación que en muchos casos la Fiscalía no completa. Nuestros corresponsales Mario Carbonell y Aurora Bayut nos traen la historia de mujeres buscadoras que dedican su vida a encontrar a sus desaparecidos. Son seis años los que lleva María buscando a su hija Pamela, desaparecida en 2017. Ante los pocos resultados de las autoridades de Ciudad de México, decidió ella misma rastrearla. ¿Tú crees que es bueno estar buscando aquí? Cuando es labor de hechos, no mía, porque yo aquí no gano. Aquí perdemos, perdemos energía, perdemos salud. A un kilómetro de donde Pamela fue vista por última vez, se encontraron en febrero 11 elementos óseos. Pero según su madre se han perdido muchas evidencias con los cambios de fiscales y la pandemia. Dicen que ellos tienen un protocolo. Bueno, pues que no lo participen. Porque si tiene seis años y esta fiscalía ha desaparecido, ¿cuál es su protocolo de ellos? Ellos dicen que ellos no entran a buscar entierro. Delia también pelea con las autoridades para que avance la investigación sobre la desaparición de su hermano en 2014. Queremos una audiencia con la ministra. Es más, si nos pudiera recibir ahorita, porque mañana nos vamos a ir a una búsqueda a Tamaulipas, mejor. Como tal, todo es un proceso. Impulsada por el secuestro de su hermano hace diez años en Tamaulipas, Delia cambió su carrera de ingeniería para especializarse en Derecho. Yo he batallado mucho con las autoridades, pero ahora que ya soy maestra en Amparo, conozco otras vías, otras acciones que podemos promover. La mamá de Montserrat, desaparecida en Iztapalapa en 2020, también tuvo que dar otro giro a su vida. Al darme cuenta de que no tenía el apoyo de las instituciones, uno se va haciendo como defensora de derechos humanos, va aprendiendo de antropología forense. ¡Hazle encontrarte! Los colectivos denuncian además la desprotección que enfrentan. Entre 2021 y 2024, al menos siete madres buscadoras fueron desaparecidas. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.